Muy bien, ahí está, súbete a mi moto Giovanna en pleno Agárrala, muy bien, muy bien, perfecto Muy bien, es una genia Pero pará, esta chica Esta chica es Pero pará, yo te voy a decir una cosa ¿Cómo te perdiste a manejar una moto? No, no No, pero pará, esto es una genialidad Sandra, comparte una moto eléctrica, Sandra Unita al Power Team, la pueden manejar los niños La pueden manejar los grandes 100 kilómetros de autonomía Y la cargas con 20 pesos, Sandra Muy bien